Good morning dear students, let's begin our English class again, ok? Bienvenidos queridos estudiantes, vamos a empezar nuevamente nuestras clases de inglés, ok? I am Sedelia Yajahuanka and I am your English teacher, ok? Soy tu mi Sedelia, ya tu mi de inglés. Let's remember, ok? Let's remember our vocabulary, yes? What we did the last class, it was about musical instruments, yes? A ver, vamos a recordar el vocabulario que hicimos en la clase pasada, fue de los instrumentos musicales, musical instruments, ok? It was cello, cello, clarinet, clarinet, cymbals, cymbals, flute, flute, piano, piano, trumpet, trumpet, tuba, tuba, violin, violin. Y en este tema del día de hoy vamos a hacer unas preguntas, ok? Preguntas en singular y en plural, ya? Vamos a preguntar si tocas tú uno de estos instrumentos que ya lo hemos recordado, ok? Si tocas tú, entonces vamos a practicar el verbo también tocar, el verbo play, ok? Let's check here the grammar, a ver, vamos a chequear aquí la gramática. Let's check the grammar, ok? Para formar una oración en pregunta, ya? Para hacer una pregunta, ok? En inglés y en el presente simple vamos a utilizar el auxiliar, the auxiliary, ok? The auxiliary do, en esta ocasión, the auxiliary do. Luego vamos a poner el subject, el subject, el sujeto, el pronombre. Ya, que es you, que en singular you, eres tú, y en plural ustedes, ok? Singular and plural, en singular y en plural. Luego vamos a poner el verb, verbo, verb, ok? Aquí tenemos al verbo play, que no solamente es el verbo jugar, sino es tocar instrumentos. Play instrument, play instrument, ok? Play instrument. Luego el complement, que vendría a ser the violin, en esta ocasión que es un instrumento, the violin. Y luego al final ponemos nuestro question world. Question world es el signo de interrogación. Question world, ok? ¿Cómo se forma una oración? A ver, en interrogativa. Auxiliary plus subject, plus, que significa más. Plus subject, plus verb, plus complement, plus the question world. ¿Tocas tú el violín? Si te preguntan a ti, yo voy a responder así. Si toco, yes I do, yes I do. Si no toco el violín, no I don't, no I don't. Y si te preguntan en plural, do you play the violin, tocan ustedes el violín, do you play the violin, la respuesta será yes we do. Si nosotros sí tocamos, yes we do, en plural. No we don't, no we don't, no, no tocamos, en plural. Y así vamos a conjugar las siguientes oraciones. Do you play the violin? Do you play the clarinet? Si tocas el clarinete. Do you play the flute? Si tocan la flauta. Do you play the violin? Ok, ya está, the violin. Do you play the cello? Ya, si tocas el violoncelo, el violoncelo. Ok, yes I do, no I don't. Y en tu actividad, ya vas a, vas a tener que marcar, ya vas a marcar aquí el instrumento que tú escuches en esta canción. Hay una canción que vamos a hacer el día de hoy y en tu primera actividad vas a poner un check el instrumento que escuches. Yo aquí yo lo he escrito, pero en tu sesión está un dibujo del instrumento, ok? Violin, tuba, clarinet and cymbals. Allí vas a marcar según la canción que voy a, a continuación, lo voy a cantar, ok? Aquí vas a marcar y aquí vas a completar, vas a completar el nombre del instrumento, ok? Do you play the violin, the violin? No, I don't play the violin. I play the tuba, the tuba. Yes, I play the tuba. Ya, number one. Number two. Do you play the clarinet, the clarinet? No, I don't play the clarinet. We play the cymbal, the cymbal. Yes, we play the cymbals. Ok chicos, eso es todo por el día de hoy, practicar en casita.